Hola guía, antes de decir quién gana, Ana Celia y Héctor Toro serán los guías, que repito, no sé si lo vayan a guiar cinco minutos o permanentemente en este real. Y el que se queda, eres tú. ¡Cris! ¡Guau! ¡Así quedaron! ¡Una sola estrella marcó la diferencia! ¡Cris 12, Carlos 11 y 10, Oscar! ¡Felicidades, Ana Celia! Héctor, les va a tocar trabajar con Cris siempre y cuando permanezca después de la confrontación. La escuchamos, Ana Celia. Bueno, pues estoy muy feliz de estar contigo, me encanta rodearme de gente joven y bella como tú. Tienes una edad especial, que es una edad que tiene mi hijo, que lo adoro, entonces me voy a identificar contigo muy bien. Y tu nombre me encanta, de mi sobrino consentido, Christopher. Entonces, tenemos mucho en común desde que te vi, ¿verdad? No me van a dejar en mente los guías. Les dije, va a ganar Cris. Y pues yo encantada de ser tu guía y ojalá que no sea por cinco minutos, que sea por un buen tiempo. Eso se sabrá un poco más adelante, Toro. Pues yo creo que llegó a poner a temblar a muchos. Tiene una voz espectacular y, chavos, esto es una competencia y yo creo que nos vamos a la final. Bueno, pues ahí está. Cris, prepárate. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Oscar. Una vez más, un placer. Nos vemos pronto. Prepárate, Cris, junto con los guías, porque ha llegado el momento de presentar la confrontación.